que gusto saludarles, le llegó la hora, llegó su turno, no hay fecha que no se cumpla, no hay plazo que no se dé, y después de más de siete meses en el fútbol mexicano, sin tener una oportunidad clara y concreta de aparecer, de demostrar por qué llegó acá, Oscar Waley tendrá su momento, todo apunta a que será el portero titular en el duelo de este miércoles entre Forge FC contra Chivas, en el duelo de la primera ronda de la CONCACAF Champions Cup, dentro de la participación del rebaño en el regreso a la internacionalización del rebaño, en el orden de la CONCACAF, de eso vamos a platicar en este video, como siempre agradeciéndoles especialmente a todos ustedes que nos acompañan en Fútbol con Cerebro, qué gusto que estén con nosotros, qué gusto que nos acompañen, qué gusto que nos dejen sus likes, su comentario, que se sigan suscribiendo, que nos ayuden a crecer, de verdad muchísimas gracias, les agradezco mucho que nos que nos estén aquí acompañando en este en este contenido, no olvidar, no se olviden que aquí en la descripción del video les dejo cada link, perdón, en la descripción del video les dejo el canal de WhatsApp, donde les comparto todos los links del contenido que generamos aquí todos los días de la semana, de lunes a domingo, prácticamente diario. Yo soy Chama Garrido y vamos a seguir hablando de la del regreso del Rebaño Sagrado a la CONCACAF Liga de, bueno, a la CONCACAF Champions Cup, ya no es la Liga de Campeones, la Champions Cup con el rebaño que regresa el día de hoy y se enfrenta a este equipo, el Forge FC. ¿Qué es hasta el final? Vamos a platicar de la inminente titularidad de Oscar Wally, por fin con el rebaño. Oscar Wally llegó al fútbol mexicano en medio de muchas dudas y de muchos cuestionamientos, que si portero español, que no es mexicano, que no nació en México, las piñas de siempre. Este discurso de ya, perdón, de flojera, que ya, 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 ya está. Y que a mi entender me parece que ya no corresponde. Causando dudas también sobre, sobre si llegaría para ser titular, en virtud de que lo que Chivas acababa de vivir en el, en la final contra Tigres, pues ya parecía ser insostenible para mantener a Miguel Jiménez en la portería como titular. A final de cuentas, Paunovic se sentó en su macho y dijo, ah, ¿traes un portero? Ah, ok, chido, qué bueno. Yo me mantengo con el, con, con el guacho Jiménez, lo cual le siguió costando a Paunovic. No lo puso ni en la Leaks Copa, no lo puso ni en Amistosos. Las referencias que teníamos desde que llegó, y aquí se los platicamos, es que Oscar Wally era una bestia en el arco. Que Oscar Wally, según las métricas que me compartió gente de, del interior del club en su momento, hablaban de que en comparación Oscar Wally contra cada uno de los porteros mexicanos, en ese momento, al inicio del año anterior de la Liga MX, que tampoco son tantos. Bueno, según esas métricas, la comparativa Oscar Wally contra el nombre del portero mexicano que ustedes me digan en el mundo, no solo de Liga MX, error mío, marcan a Wally, o marcaban en ese momento, a Wally por encima del resto, con inteligencia deportiva, análisis táctico, desarrollo en internet, ¿no? Este, todas estas plataformas en línea que saben hacer este tipo de comparaciones y habitualmente son muy precisas. En todas, Oscar Wally contra el portero mexicano que le quieran poner el nombre, Wally salía por encima. Sin embargo, pues no lo ha podido demostrar donde tiene que ser, en el terreno de juego. Es ahí donde cada portero debe demostrar. Bajo los tres postes se debe marcar esa diferencia, ¿no? Wally quedó relegado prácticamente a tercer portero. Vayan ustedes a saber qué habrá pasado entre Wally y Pauno, para que Pauno no le diera ni la oportunidad de demostrar. Ahora, se los dije también en algún momento, Wally en los entrenamientos es una bestia, un animal que se come cada entrenamiento. Pero, pues, no sé si realmente hubo algo, o simple y sencillamente el técnico dice, bueno, pues, yo no lo pedí. ¿Por qué voy a usar un portero que yo no pedí? Algo muy común entre los directores técnicos cuando se presentan situaciones de este tipo, donde el directivo te trae un refuerzo que no pediste porque no considerabas que la posición se había que reforzar. Con el tiempo, todo esto generó desgaste y también fue una de las causales por las cuales Paunovi tomó la decisión de irse en su día. Hoy tampoco ha sido tan fácil para Wally pelear por un puesto porque por delante en el escalafón de Chivas, Fernando Gago en este nuevo proceso ha entendido que el que mejor está es el tal Arangel. Porque al tal Arangel ya lo vio jugar y ya lo vio entrenar. A Wally solo lo ha visto entrenar. Toca verlo jugar. Y es en esta competencia donde llega el turno y el momento ideal para Oscar Wally de empezar a demostrar por qué llegó al fútbol mexicano. Porque estas plataformas consideran que Wally puede ser mejor e inclusive, se me olvidó decírselos, había quien creía en ese momento cuando llegó Wally y con base en estas métricas de las cuales ya les he hablado, que Wally estaría para ser portero de selección mexicana. A ese, a ese grado, a ese nivel. Si no ha jugado, menos podemos saber realmente si está como, si está o no como para competir para la sección. Yo no dudo que tenga grandes condiciones. Yo creo que sí es un portero de nivel. Hay un punto que me deja una duda y que hasta no verlo jugar más minutos, me va a quitar esa duda. ¿Se acuerdan del partido donde le tocó aparecer a Oscar Wally? Partido amistoso entre Chivas y Athletic de Bilbao en el Estadio Akron, hace apenas unos cuantos meses, aquí en Guadalajara. Hay una jugada, la primer jugada donde Wally interviene con el balón en las manos. ¿Qué hace una jugada bien rara? Se le estaba escapando la pelota. ¿Y qué dices? Ah, caray. ¿Qué pasó? ¿Dónde está el portero que me platicaron? Entiendo que por supuesto también hay momentos, hay circunstancias y seguramente el tema de los nervios, lo cual me parecería raro en un portero ya de la experiencia y de la de la edad que tiene que tiene Wally, pero es normal y se puede dar. Son seres humanos los futbolistas y también pueden cometer ese tipo de errores y de equivocaciones. Bueno, hoy después de siete meses, todo apunta a que Oscar Wally será el portero titular en el encuentro de esta noche entre Chivas contra Forge FC en la aparición en el debut de Chivas, duelo de la primera ronda de esta CONCACAF Champions Cup. Chivas no se puede confiar ni se puede tirar a la maca pensando en que tiene un mejor equipo, que tiene una mejor plantilla, que con la pura camiseta se gana. Ya vieron lo que le pasó anoche a la América. Le pegaron un baile en algunos momentos. El resultado final nos dice dos por uno, pero quienes vimos el partido sabemos que Real Esteli, el equipo nicaragüense, le pudo haber hecho por lo menos otro gol a la América. Con todo y los graves errores que cometió este equipo, que cometió la América, por supuesto. Pudo haber sido un resultado mayor, no sé si de escándalo, pero sí un resultado mayor en su contra. Ahora, evidentemente, por supuesto, para la América tendrá sus posibilidades de poder manejar, pero al final de cuentas no es tema el América acá. El tema es que hoy Guadalajara debuta y esperemos que saque un buen resultado hoy en su debut dentro de la CONCACAF Champions Cup. Yo soy Chema Garrido, aquí en Fútbol con Cerebro, siempre encuentran noticias de las Chivas, rumores Chivas, fichajes Chivas, refuerzos Chivas y todas las noticias de las Chivas. Gracias por acompañarnos, nos vemos después del partido. Por supuesto, durante el día tenemos más contenido para seguir hablando de este encuentro. Mientras tanto, gracias como siempre por acompañarnos, quédense pendientes de lo que tenemos aquí para ustedes aquí en este canal. Pásenle mucho saludos. saludos. Gracias por ver el video.